¿Qué es el reino divino? El cuerpo te sirve para ver las cosas que te rodean, como las nubes del cielo o los árboles de un jardín. El cuerpo también te sirve para oír el canto de los pájaros o la música y también te sirve para oler, tocar y saborear la comida. La mente te sirve para pensar e imaginar cosas y también con tu mente sientes emociones, como el amor, alegría o la tristeza. Tu ser espíritu es el que se da cuenta de todo lo que está sintiendo tu cuerpo, como el frío o el calor, o si tienes hambre o estás cansado. También se da cuenta de lo que está pasando en tu mente, como cuando estás feliz o enojado. Por último te digo que tu ser espíritu es el único que puede subir o regresar al reino divino, donde serás feliz para siempre. ¿Cómo podemos las niñas y los niños vivir en nuestro ser espíritu? ¿Te acuerdas que en el video 1 de la colección Shiba Shambhu para niños, te dije que todas las niñas y los niños del mundo tenemos un cuerpo, una mente y un ser espíritu? ¿Te acuerdas que te dije que el ser espíritu es el que se da cuenta de todo lo que está sintiendo tu cuerpo y también de lo que está pasando en tu mente? Pues bien, como ves, para que vivas en tu ser espíritu, debes siempre estar muy, pero muy atento, dándote cuenta de todo lo que ves, como las nubes del cielo o los árboles de un jardín. Así como de todo lo que oyes, como el canto de los pájaros o la música. Y también debes estar atento y dándote cuenta de todo lo que hueles, de todo lo que tocas y del sabor de la comida. Además, para vivir en tu ser espíritu, debes también estar atento y dándote cuenta de todo lo que pasa en tu mente, como cuando piensas o imaginas alguna cosa. Así como también de las emociones que sientes, como el amor, la alegría o la tristeza. Como ves, vivir en tu ser espíritu es muy fácil y divertido. No debes estar distraído en la luna. Más bien, debes estar atento y dándote cuenta siempre de todo lo que vives. Shiba Shabu para niños, video 3. ¿Cómo jugar a estar en tu ser o espíritu? Hola amigas y amigos, en este video les voy a enseñar unos juegos para que aprendan a estar siempre muy pero muy atentos y dándose cuenta de todo lo que viven. El primer juego que te voy a enseñar es muy fácil y divertido. Simplemente debes estar muy atento mientras te bañas, sintiendo cómo cae el agua en tu cuerpo, si está fría o caliente y también lo que sientes mientras enjabonas cada parte de tu cuerpo o cuando te lavas tus dientes. Ahora, en este juego debes estar muy atento mientras te vistes, de cómo abotonas tu blusa, de la forma en que te pones los pantalones y los calcetines, y de cuándo amarras las agujetas de tus zapatos. Este otro juego lo vas a disfrutar mucho porque se trata de estar atento al olor y al sabor de la comida. Mientras comas, sientes si está frío o caliente, si está salado o dulce, o también si está líquido, suave o duro. El último juego que te voy a enseñar en este video es estar muy atento mientras caminas. No debes caminar y estar pensando al mismo tiempo en otra cosa, sino que más bien debes ir sintiendo cada paso que das, y en caso de que estés descalzo en un jardín, siente el pasto bajo tus pies. Bueno amigos, espero que estos juegos les hayan gustado y los practiquen mucho. Ah, y por cierto, no se los había dicho antes, pero... Mi nombre es María.